de la dirección de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que dictarán los profesores César Carballo, Eber Castillo, Betty Andrade, Ignacio Andrade y profesor Mario Bariona, quienes disertarán sobre los aspectos laborales, financieros y mercantiles de las plataformas de servicio a domicilio. Esta conferencia se ofrece en el marco de las preinscripciones para nuestros programas de posgrado y esta actividad es presentada por nuestras especializaciones en Derecho del Trabajo, Derecho Financiero y Derecho Mercantil. El proceso de preinscripciones en nuestros programas de posgrado semestrales cierre el próximo viernes 11 de marzo, así que los invitamos a conocer nuestra oferta académica y requisitos y procesos de postulación a través de nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be Durante el desarrollo de la conferencia compartiremos con ustedes información relevante a través del chat de esta plataforma. Esta actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en tres bloques temáticos. Comenzaremos revisando los aspectos laborales con los profesores César Carballo y Eber Castillo. Luego los profesores Betty Andrade y Ignacio Andrade abordarán las implicaciones tributarias de esta categoría de actividad y finalmente nuestro profesor Bariona abarcará los aspectos mercantiles relevantes. Luego de concluidas estas exposiciones de nuestros ilustres panelistas, responderemos las preguntas que se formulen a través de la sección Preguntas y Respuestas. De la aplicación, por favor utilice esta sección y no el chat porque nos permitirá de esta manera tener un orden para responder las preguntas y ser más eficaces en los planteamientos. El profesor César Carballo en estos momentos se encuentra en una conferencia internacional. Por ello nos envió un video que brevemente mostraremos a continuación. El profesor César Carballo es doctor en Derecho y especialista en Derecho del Trabajo. Es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y jefe de Departamento de Derecho Social de la Escuela de Derecho de la UCAP. Ha sido profesor invitado en la Constitución Universidad Católica del Perú, en la Universidad Libre de Bogotá, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Panamá. A continuación el video que muy amablemente nos grabó el profesor César Carballo. Posterior a ello, el profesor Eber Castillo dará unas conclusiones. Gracias. Buen día a todas y todos. Me han pedido que en pocos minutos explique mi posición sobre la determinación de la existencia o no de relaciones de trabajo en el ámbito de las empresas digitales. De tal manera que a esos fines voy a compartir pantalla y tratar de cumplir este requerimiento. Lo voy a hacer para simplificar a través de la respuesta a tres preguntas básicas. La primera pregunta sería, ¿qué se busca cuando se analiza la prestación personal de servicio a lo interno de cualquier empresa y en particular de las empresas digitales? En segundo lugar, ¿cómo debe emprenderse esa búsqueda? Y tercero, una vez que se han aprendido los elementos esenciales de esa particular forma de prestación de servicios personales, ¿cómo valorar o ponderar lo encontrado? A través de la respuesta a estas tres preguntas podré llegar a una conclusión final que compartiré con todas y todos. ¿Qué se busca cuando se pretende determinar la existencia o no de una relación de trabajo? La respuesta es sencilla. Los presupuestos o rasgos esenciales que en cada ordenamiento jurídico definen la relación de trabajo. Universalmente, se entiende que un elemento clave de la relación de trabajo es la prestación personal de servicio. La legislación laboral busca proteger a una persona que presta efectivamente sus servicios personales y que por ende pone en riesgo su integridad. En segundo lugar, esa prestación de servicio suele ser reconocida como productiva o remunerada. Es decir, es un trabajo que se ejecuta para obtener medios de subsistencia. En tercer lugar, una característica fundamental es que el servicio es prestado en condiciones de subordinación, dependencia o como lo señalan otros ordenamientos jurídicos bajo el control y dirección del titular de la actividad empresarial. Finalmente, algunos ordenamientos jurídicos, caso español, incluyen un cuarto rasgo que es la ejecución del trabajo por cuenta ajena, también llamado rasgo de ajenidad. En el caso venezolano, la legislación vigente de 2012 suprimió el rasgo de la ajenidad en la definición de trabajador, pero no obstante, la jurisprudencia, incluso a nivel de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, sigue entendiendo que el trabajar por cuenta ajena es un rasgo esencial de la relación laboral. Esto es, que se preste un servicio ajeno a la organización de la actividad, ajeno a la apropiación originaria de los réditos o frutos de esa actividad, y finalmente, que se preste un servicio ajeno a los riesgos que derivan de esa actividad. ¿Cómo se buscan esos elementos característicos o rasgos definitorios de la relación laboral? Voy a basarme en un instrumento universal, que es la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de trabajo, que establece elementos orientadores de carácter global. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, destaca que a los fines de determinar si existe una relación laboral, debe tomarse en cuenta o orientarse sobre el principio o a partir del principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Son los datos fácticos que arroje la prestación de servicio los que van a permitir al jugador determinar si existe una relación de trabajo. De tal manera que si esos rasgos fácticos se contradicen con elementos meramente formales, contratos, recibos, declaraciones, etcétera, deberá privar los hechos sobre las apariencias que pudieron haber sido construidas desde la imposición del sujeto que tiene un mayor poder de negociación en el ámbito del vínculo que se analiza. En segundo lugar, la recomendación señala la importancia de que los ordenamientos jurídicos establezcan una presunción de existencia de laboralidad a partir de algún, de uno o varios elementos indiciarios. En toda Iberoamérica, el elemento que desata la presunción de existencia de la razón laboral es la prestación personal del servicio. La excepción o la excepción más emblemática puede ser la legislación uruguaya, donde tal presunción no ha sido consagrada normativamente. En tercer lugar, la recomendación señala la importancia de la subordinación o dependencia como elementos denotativos y agrega que, sobre todo en casos complejos, esta subordinación o dependencia no parece o puede no ser clara, evidente, puede ubicarse en zonas fronterizas, de duda, de debate, y por tanto anima a recurrir al juzgador a la recopilación y ponderación de indicios. Indicios que, según la recomendación 198 OIT, párrafo 13, van a girar, van a orbitar en torno a dos elementos clave. Cómo fue ejecutado el servicio y cuáles fueron las prestaciones o retribuciones que ese servicio engendró. A partir de allí, cabrá determinar o no la existencia de la razón laboral. Y, finalmente, debe haber órganos especializados para aplicar estos criterios y poder zanjar cualquier conflicto acerca de la naturaleza del vínculo laboral. Paso inmediatamente al tercer y más complejo proceso, que es cómo valorar o ponderar los elementos fácticos recabados en cada caso y, en particular, en el trabajo ejecutado en empresas digitales. Voy a referirme, y es necesario advertirlo, a supuestos que han sido objeto ya de decisiones por parte de tribunales en distintas partes del planeta, como es el modelo de Uber, o como es el modelo de Globo o Rappi, que se describen detalladamente en las sentencias proferidas en casos concretos. En esos supuestos, el juzgador se le presenta o se encuentra frente a una circunstancia dilemática. Ese servicio personal o debe ser regulado por el derecho civil o mercantil o, por el contrario, por el derecho del trabajo, por constituir una relación laboral. ¿Cuáles son los elementos fácticos que suelen aconsejar una decisión u otra? Bueno, del lado civil o mercantil, los tribunales que así lo han sostenido se avalan en el hecho de que en estas empresas digitales, como las que antes ejemplifiqué, el prestador de servicio no está sujeto a una clásica disponibilidad de tiempo y espacio, sino que lo normal es que el prestador de servicio se integra a la plataforma tecnológica en la hora y lugar que estima conveniente, puede desactivarse, puede rechazar requerimientos del titular de la plataforma, lo cual es un elemento que, repito, los tribunales que han declarado en la naturaleza civil o mercantil de estos vínculos han enfatizado. Otro elemento es que no hay exclusividad, sino que pueden prestar servicio a otros, en otras empresas o a terceros. Y finalmente, que el trabajador suele ofrecer la provisión de dos herramientas básicas, que son el vehículo para transportarse, cualquiera sea su entidad, y el teléfono móvil para conectarse con la plataforma tecnológica, con la aplicación correspondiente. Pero del otro lado hay una serie de indicios de laboralidad, es decir, que obran en sentido contrario. En algunos casos hay uniformes, el uso de uniformes y símbolos de una empresa ajena. El servicio es necesariamente personal, es decir, no puede hacerse sustituir por otro u otros. Es el caso emblemático de Uber, que por razones de seguridad exige que sea el inscrito en la plataforma tecnológica que preste el servicio personal de transporte de personas. La clientela no es propia, es del titular de la plataforma tecnológica. El precio del servicio lo fija también este titular. Los prestadores de servicio personal son extraños a las estrategias de mercado. Están sometidos a ciertos procesos de evaluación y disciplina, bien sea por las horas en que se conectan o desconectan a la plataforma, los servicios que rechazan o las evaluaciones de los usuarios de servicios de transporte o delivery. La plataforma tecnológica que es el corazón, el núcleo, la columna vertebral de la empresa es ajena al prestador de servicio. De tal manera que estos ciertamente aportan vehículos, aportan teléfonos, pero estos aportes palidecen frente a la importancia radical de la plataforma tecnológica. Un punto que me parece que es esencial en el debate, es verdad, como antes dije, que en este tipo de empresa, los prestadores de servicio no están sometidos a la clásica disponibilidad, pero sostengo, están sometidos a una disponibilidad alternativa propia de la estructura de esta empresa, que es lo que he llamado una disponibilidad plural y difusa. Es decir, es cierto que el sujeto no está obligado a ubicarse en un sitio y en un horario específico, como era lo normal en las relaciones laborales clásicas, pero ello acontece porque la plataforma tecnológica permite una disponibilidad de nuevo cuño. Va a contar con una comunidad, con una pluralidad de potenciales prestadores de servicio en número tal que permita asegurar la prestación de cualquiera de los servicios que se presenten. En otras palabras, a través de algoritmos, el titular de la plataforma conoce los requerimientos de servicios que suelen presentarse y por tanto el número de miembros de la comunidad del enjambre de prestadores de servicio que tiene que articular para que si alguno no se conecta pueda ser sustituido por otro u otros. Si alguno rechaza el servicio, habrá en ese enjambre otro u otros que sí lo acepten y por lo tanto el elemento central es la densidad poblacional de prestadores de servicio integrados al sistema. Eso es lo que denomino esta disponibilidad plural y difusa que permite cumplir los objetivos de la empresa. Y finalmente, el elemento que me parece también fundamental es si uno mira y conjunta todos estos elementos tiene que terminar concluyendo en que el prestador de servicios personales se integra o incorpora en una empresa ajena. Una empresa que otro organiza, que otro dirige, que otro disciplina, cuyos réditos otro va a incorporar. Por tanto, lo fundamental de este indicio es que integra tres conceptos clave. Empresa, como conjugación de factores productivos, humanos, materiales e inmateriales. Segundo, enfatiza la organización. Es decir, esos factores no se conjuntan de manera espontánea. Alguien o algunos van a decidir cómo se organizan. Y en esa organización, el prestador de servicios personales se forma parte integral para alcanzar los fines que se estiman relevantes por parte del titular de este poder de organización. ¿Cuál es la conclusión? Que el titular de ese poder de organización empresarial debe considerarse, por lo menos en principio y salvo robusta prueba en contrario, patrono o empleador de aquel que en ese ámbito solo o preponderantemente presta su aporte, su fuerza de trabajo, su servicio personal. Es decir, que su aporte único o preponderante es estar a disposición o poner a disposición de otro su fuerza de trabajo. Hay sentencias mayoritariamente que han reconocido la relación laboral, pero debo sí advertir que algunas lo han rechazado. Caso emblemático de Brasil que el tribunal de mayor nivel laboral ha declarado la inexistencia de relaciones laborales, basándose sobre todo en esta ausencia de disponibilidad temporoespacial. Concluyo, me parece fundamental retomar la idea de empresa e integración en esta conjugación de factores productivos, donde forma parte de él la prestación de personal de servicio. Entender que la subordinación o dependencia tiene un carácter instrumental, busca simple y llanamente que el servicio personal se dirija a alcanzar los objetivos del titular de esa empresa, y por tanto la subordinación tiene múltiples formas, lo esencial es que sea útil para el titular de la empresa, y por tanto hay indicios que pueden o no darse en cada caso, como es el ejemplo de la disponibilidad en un lugar y en un tiempo determinado, que ha sido sustituido por esta modalidad tecnológica. Y finalmente, creo que es muy importante no mirar solo lo que es subordinación, sino también preguntarse qué es un trabajo autónomo, y en mi caso me parecería cuestionable entender que puede ser un trabajo autónomo aquel que se ejecuta en condiciones tales donde la clientela es ajena, el precio lo fija otro, la estrategia de mercado la fija otro, y por tanto, en definitiva, la imagen empresarial pertenece a un tercero. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y ojalá estos comentarios puedan resultar útiles a este interesante debate. Muy bien, ha concluido el video que nos mandó el profesor César Carballo para introducir este tema. A continuación, para ahondar más en estos aspectos y presentar otras conclusiones, tenemos el profesor Eber Castillo Urbaneja, quien es especialista en gerencia tributaria, integral y experto en derecho de trabajo. Se desempeñó como secretario, luego coordinador, juez suplente temporal y posteriormente como juez titular por concurso de oposición en los juzgados laborales de primera instancia del área metropolitana de Caracas, funciones de juicio. También fue designado juez superior temporal de los jueces superiores de trabajo. Actualmente es asesor de empresas, sector alimentos, bebidas, atención médica, transporte, así como sector turismo y centros comerciales. Es profesor de pregrado y posgrado de Derecho del Trabajo y Procesor de Trabajo en la UCAP y otras casas de estudios. Bienvenido, profesor Castillo. Muchas gracias, profesora Milena. Encantado de estar acá con todos ustedes para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Siguiendo la exposición del profesor Carballo, que magistralmente nos explica acerca de la determinación, de la existencia de las relaciones de trabajo o contratos de trabajo en plataformas digitales, vamos a partir pues de la existencia de las relaciones de trabajo o de un contrato de trabajo bajo esta modalidad especial o condiciones especiales de trabajo bajo plataformas digitales. Primeramente tenemos que indicar que en Venezuela el decreto LO-TTT del año 2012 no dispone pues de una regulación expresa para el trabajo en plataformas digitales o plataformas tecnológicas. con ocasión a la pandemia producida por la enfermedad del COVID-19 tuvimos nuestra primera experiencia, por así decirlo, en lo que representa a Venezuela, con ocasión pues a el trabajo mediante plataformas tecnológicas o presencialidad remota donde con ocasión pues a la cuarentena muchas empresas tuvieron que disegrarse administrativamente y los trabajadores, en fin, muchos prestar servicio desde sus casas. Entonces, acá tuvimos un problema si se quiere o algo para interpretar. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo llevamos esto al plano en nuestra legislación? Pues bien, llevándolo a las figuras afines que conseguimos, lo que conseguimos en la ley orgánica del trabajo o el decreto LO-TTT del año 2012. Pues así en esta prestación de servicio, modalidad de prestación de servicio especial como el trabajo en plataformas tecnológicas servidas desde la casa, pues podíamos incorporarla dentro del trabajo a domicilio. Se hablaba de que una ley del teletrabajo para Venezuela, que si se discutía, no había tiempo para eso. Entonces, lo que se tomó o se supuso en ese momento y se supone también, aunque analógicamente, llevarlo pues a las disposiciones previstas para el trabajo a domicilio. Y este es el trabajo a domicilio, tiene ciertas regulaciones, aparte de las clásicas que debe tener todo contrato de trabajo y todas obligaciones patronales como prestaciones de antigüedad o prestaciones sociales, vacaciones, utilidades. Pero adicionalmente, pues, tiene otras características, siendo un régimen especial, hasta tanto no se regule una ley de teletrabajo, una ley de plataformas digitales. En ese sentido, es importante tomar en cuenta lo previsto en el artículo 213 del decreto LO-TTT, que para aquellas personas que prestan servicios de manera remota en sus hogares, pues, el patrono debe pagar, compensar gastos relacionados con, pues, los servicios públicos, la conectividad en el hogar. Muchas veces, pues, vimos que se les presta hasta un equipo, hay bonificaciones especiales, en el caso de bonificaciones por conectividad, se les facilita, pues, el tema del internet a estas personas, e incluso ciertas obligaciones respecto al sitio de trabajo para que esté, pues, bajo unas condiciones de seguridad propias respecto a la silla donde la persona se va a sentar, respecto al equipo que va a utilizar. Ahora bien, tenemos también otro tipo de prestación de servicio, como es el caso que estamos viendo a diario de estos repartidores a domicilio de bienes, de bienes y también de personas. En el caso Uber, que ahora acá hay ciertas expresiones en Venezuela, pues, esto tampoco está regulado. ¿Qué pasaría si luego, tal como lo indica el doctor Carvalho, pues, qué pasaría luego de que él fue bien utilizando ese instrumento universal de el convenio 128 de la OIT, incluso también utilizando, pues, el test de laboralidad o hasta indicios que ha incorporado la sala de casación social para determinar esas relaciones fronterizas de trabajo y concluye que, en efecto, pues, serán los elementos, características esenciales que dan al contrato de trabajo su vigencia en el mundo jurídico? Pues bien, y podrísemos tomar, por lo pronto, mientras no se regule, como en otras latitudes, después, pues, el trabajo para el trabajo de las prestaciones de servicio mediante la utilización de APP, en el caso del servicio del traslado de bienes al domicilio, pues, el trabajo de motorizados previsto en los artículos 283 y siguientes del decreto L-O-T-T-T. En este sentido es importante destacar que, como lo dispone la ley, al efecto, para el caso de los motorizados, pues, hay que unas implicaciones y ciertos efectos, más allá de los clásicos del contrato de trabajo que hace poco indiqué, pues, pero es la dotación de uniformes, la dotación acerca del mantenimiento del vehículo y que incluso en la ley, por lo pronto, se deja abierta una ventana al Ministerio del Poder Popular para el trabajo de la seguridad social que pueda regular estas condiciones de trabajo mediante decretos especiales. Hasta tanto, no se diste la ley especial. De igual modo, ocurre con el trabajo a domicilio, donde el artículo 216 de la ley, pues, dispone que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio, podrá, de acuerdo con los progresos tecnológicos, dictar reglamentos especiales aplicables a las relaciones laborales correspondientes. Ese vendría siendo el escenario general mientras no se diste una ley que regule específicamente el trabajo mediante plataformas digitales, tal como ocurre en el caso en España, que ya se dictó una ley al respecto, y cómo se discute actualmente en otras latitudes o aquí mismo en Latinoamérica, en Colombia, sobre, pues, una ley para las plataformas digitales y los prestadores de servicios, también como ocurre, pues, en Chile, Uruguay, y también en Argentina, donde se están, pues, discutiendo estas nuevas modalidades de servicios. Porque también hay una situación muy particular y característica de esta modalidad de prestación de servicios laborales. Y es, entre otros, el derecho a la desconexión. Creo que todas las personas que han estado trabajando últimamente con ocasión a la pandemia de manera remota en su casa sienten que trabajan incluso más, ponen más tiempo en frente del equipo de computación, toda vez, pues, que no, al no existir una regulación expresa, al no estar claro, pues, las personas piensan que trabajan hasta tal vez menos y resulta que trabajan más. Y entonces, pues, uno de los derechos específicos que están siendo regulados en esas otras legislaciones que pienso deberá ser también tomado en Venezuela, pues, el derecho a desconexión. Y, pues, bien, en definitiva, de determinarse la existencia de regulaciones de trabajo, es obvio que el empleador tendrá a todas las obligaciones básicas respecto al contrato de trabajo como aquellas derivadas de la modalidad especial de estas prestaciones de servicios. Quedo abierto cualquier tipo de preguntas, se nos será el final. Muchas gracias, profesor Eber Castillo. Sí, vamos a dar las preguntas para el final, luego de concluidas las ponencias que tienen que ver con los aspectos financieros y mercantiles. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, agradecemos, profesor Eber Castillo, por su exposición, el profesor César Carvalho por el video que nos envía. Los invitamos a hacer las preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas sobre estos aspectos laborales que se abordaron en estos minutos. A continuación, conversarán sobre las implicaciones tributarias de este tema los profesores Betty Andrade e Ignacio Andrade. Betty Andrade es abogada sumaculado, de egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela y doctora en Ciencias y Mención Derecho de la misma universidad. Es profesora en la Facultad de Derecho de nuestra universidad y se desempeña como senior en International Bureau fiscal de Cognitization. Ignacio Andrade es abogado sumaculado de la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor de Derecho en nuestra escuela y es estudiante del programa de especialización de Derecho Financiero en espera del acto de colocación de grado que obtendrá la mención sumaculado. Bienvenido, profesores. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Simplemente vamos a ir directamente al tema en aras de la brevedad del tiempo. Básicamente entre Ignacio y yo lo que vamos a presentar son los problemas que se generan con la tributación de las plataformas digitales concretamente aquellas relacionadas con los servicios de domicilio o los servicios de delivery. Inicialmente el planteamiento del problema requiere entender muy bien qué es una plataforma digital y una plataforma digital en definitiva no es más que un intermediador que a través de medios digitales va a permitir la oferta de bienes y servicios a usuarios poniendo en consecuencia en comunicación a los vendedores y a los compradores en las dos puntas. En consecuencia cuando nosotros hablamos de este tipo de actividad nosotros hablamos de dos flujos económicos dos flujos de ingresos. En primer lugar el ingreso que percibe o la comisión que percibe la plataforma por facilitar la intermediación que es un servicio remoto que es un servicio estrictamente digital y por otro lado el precio que se paga por los bienes y servicios que son vendidos luego de lograr esa intermediación donde en el caso de los servicios a domicilio normalmente vamos a estar hablando de una prestación de servicios física. En consecuencia tenemos por un lado un servicio estrictamente digital prestado por la plataforma y otro y en el otro caso un servicio estrictamente físico cuyo problema principal pasa a ser la determinación de su existencia de caras a la administración tributaria porque dada su masificación es difícil precisar qué servicios se prestan a través de esa plataforma. En consecuencia estamos hablando normalmente de una intermediación de bienes y servicios de terceros que da sin perjuicio de todos los comentarios que ya hemos oído de nuestros colegas en el área laboral y sobre los cuales también Ignacio tendrá la oportunidad de precisar en lo que se refiere al punto tributario el aspecto tributario y lo que se genera entonces en este caso es un problema realmente de imposición a la renta por unos servicios remotos es decir el problema tributario realmente se presenta es con relación a la plataforma a dónde se prestan los servicios dónde se consideran prestados los servicios que prestan las plataformas ¿por qué? porque en materia tributaria cuando hablamos del impuesto sobre la renta normalmente los factores de conexión que nosotros utilizamos para determinar qué jurisdicción tiene la posibilidad de grabar una actividad concreta o es la residencia o es la fuente entendida la fuente como el lugar de realización de la actividad económica correspondiente sin embargo ¿qué ocurre? desde que surge la economía digital y viene el boom de la economía digital sobre todo muy exponenciado como consecuencia de la pandemia lo que ocurre es en primer lugar la desmaterialización de las actividades ya no es posible atar la prestación de un servicio la realización de una actividad a una jurisdicción determinada porque es prestada simultáneamente desde varios puntos existe una masificación de actividades muchísimas operaciones que están ocurriendo que cada una de ellas tiene muy poco valor que se paga por cada una de ellas son actividades que dependen estrictamente de intangibles que pueden estar localizados prácticamente en cualquier jurisdicción e intangibles que tienen que ver con registros de marcas con procesamiento de algoritmos procesamiento de datos captación de datos hay contenidos ahora que son creados por los usuarios de tal manera que los usuarios participan en el proceso productivo como puede ser por ejemplo cuando estamos hablando de plataformas de delivery la valoración de los servicios por los usuarios el hecho de que haya una gran red de usuarios que usa ese servicio eso aumenta la fiabilidad de la plataforma la popularidad de la red etcétera de tal manera que los usuarios pasan sobre todo cuando son este tipo de usuarios activos pasan a formar parte de alguna forma del proceso productivo ¿qué significa eso? que entonces cuando hablamos de las reglas tradicionales de residencia de fuentes ya no sirve para realmente saber dónde se tributan este tipo de actividades y en consecuencia tenemos que buscar un cambio del factor de conexión que normalmente ha sido utilizado desde ya hace algunos años tanto la OCDE como la doctrina ha hablado de un cambio de factor hablando de la creación del valor el lugar donde se crea valor pero es muy difícil determinar realmente dónde se crea el valor cuando nosotros tenemos usuarios pasivos que lo único que hacen es darle clic y que simplemente están siendo observados desde una plataforma y cuyos datos van a ser procesados a través de algoritmos hay incluso gobiernos que han determinado que el solo hecho de que ellos provean internet ya es un factor de conexión suficiente para permitir grabar la actividad que se realiza a través de internet y en la práctica lo que nosotros hacia donde hemos estado apuntando hacia donde ha estado apuntando las propuestas internacionales es otorgarle mayor tributación mayor poder tributario a la localización de los mercados que no tiene nada que ver con la idea de la creación de valores del proceso productivo sino que habla de la conversión de la tributación hacia una tributación de destino en consecuencia el problema realmente que estamos teniendo aquí es para las plataformas digitales donde se tienen que grabar los ingresos que perciben esas plataformas digitales por la actividad intermediadora y en consecuencia cómo precisamos ese nexo evidentemente toda esta discusión va a tener consecuencias adicionales si además se considera que la prestación de estos servicios se va a hacer a través o la prestación de los servicios no es simplemente el de una mera plataforma digital sino que la plataforma digital también está realizando el servicio de transporte como podría ocurrir como consecuencia de las decisiones laborales de las cuales hemos estado hablando y en ese sentido le doy la palabra a Ignacio para que nos pueda hablar un poco de ese punto gracias profe bueno me disculpo de antemano porque no mi cámara se cayó entonces bueno voy a intentar hablar lo más pausado posible para que nos sigan aquí en efecto todo esto dependerá de si realmente hay o no una relación laboral entre la plataforma digital y los participantes de esta plataforma para poder estudiar en definitiva los aspectos tributarios en particular como le decía la profesora Betty en aquellos aspectos relacionados con los criterios de vinculación tributaria que palabras más palabras menos son aquellos elementos que permiten dada la existencia de ciertas circunstancias relevantes relacionar o conectar una actividad o un ingreso con una jurisdicción determinada que en ese caso dada esas circunstancias tendrá el poder de grabar esa actividad o ingreso la tecnología como ya todos sabemos lo hemos conversado antes ha permitido a estas plataformas estar en palabras coloquiales en todos lados y al mismo tiempo estar en ninguno y esto ha difuminado los criterios de vinculación tradicional estas plataformas de servicios en domicilio están ideadas realmente para prestar servicios de interminación en línea como también lo hacen las plataformas asociadas al servicio de transporte ¿qué quiere decir esto? las plataformas ponen en contacto a prestadores de servicios como por ejemplo serían los conductores o los repartidores y usuarios que requieran de estos servicios para que entre ellos se celebre un contrato estos servicios de digital de intermediación que requieren de la tecnología para ser prestados es decir si estos servicios de intermediación son inútiles o no subsisten si no hay una plataforma digital a través de los cuales son prestados haga diferencia por ejemplo aquellos servicios que si requieren una presencia física o requieren la prestación física de los servicios y simplemente utilizan las páginas web o las aplicaciones para facilitar esa prestación en otras palabras a través de estas plataformas digitales un prestador de servicios y yo como usuario celebramos un contrato la figura contractual que se utiliza varía pero les pongo un ejemplo concreto ya lo mencionó el profesor caballo antes Rappi que es una plataforma líder de servicios a domicilio en latinoamérica según los términos y condiciones disponibles en su página web la plataforma digital de Rappi los usuarios a través de ella solicitan servicios y celebran en ese momento un contrato de mandato por medios electrónicos con prestadores de servicios independientes que ellos llaman Rappi tendero en este caso por ejemplo supongamos que ellos son repartidores el mandante en ese contrato de mandato es el usuario yo quien solicito el bien o el servicio el Rappi tendero o el repartidor es el mandatario y el objeto del contrato es un encargo que puede consistir por ejemplo en la adquisición de estos bienes o servicios a un comercio afiliado que la plataforma llama aliados comerciales y después la entrega de esos bienes y servicios al usuario bajo ese esquema la plataforma digital se limita a prestar un servicio de intermediación digital pudiendo extender su presencia digital más allá de las jurisdicciones donde realmente tiene presencia física y ahí es donde está el cuit del asunto el criterio de vinculación ha estado basado tradicionalmente sobre la presencia física porque fue creado cuando los negocios físicos la prestación física de servicios y de bienes era la norma pero la tecnología de nuevo ha difuminado ese tipo de negocio ahora pongamos el otro supuesto los Rappi tenderos en este momento trabajan para Rappi y no son prestadores de servicios independientes en este caso ya Rappi no se limita a prestar un servicio de intermediación en línea sino que presta a través de sus trabajadores quienes la representan el servicio de adquisición y entrega de servicios en otras palabras el contrato de mandato es el celebrado entre el usuario que se mantiene como mandante y Rappi directamente que ahorita es el mandatario para realizar el encargo que yo como usuario solicité a través de la plataforma digital ¿qué significa esto? ya la plataforma digital no presta un servicio completamente digital presta uno físico que es la adquisición de los bienes en servicio y después la entrega que es facilitado por la plataforma tecnológica a diferencia del anterior escenario en el que sin la plataforma digital el servicio que también es inútil en este caso la plataforma digital es una simple herramienta para facilitar los servicios físicos que subsisten aún sin la existencia de esta plataforma tecnológica lo mismo aplica como ya decía cuando por ejemplo uno reserva la habitación de un hotel o la mesa en un restaurante a través de internet estos servicios realmente son prestados de forma física yo voy al restaurante yo voy al hotel y me quedo a dormir pero su contratación es facilitada por medios electrónicos sin estos medios electrónicos el servicio físico subsiste entonces aquí tenemos dos escenarios que pueden tener incidencia directa en el criterio de vinculación ahora por ejemplo rápida ahora que si ejerce una actividad física podría eventualmente configurar un criterio de vinculación tradicional permitiendo valga la redundancia vincular estas actividades con una jurisdicción determinada y que tal jurisdicción eventualmente tenga el poder de grabar estos ingresos en definitiva la existencia no es una relación laboral entre la plataforma y sus participantes podría determinar por un lado de nuevo qué tipo de actividad presta totalmente digital o digital con física o solo física y cómo vinculo esa actividad con una jurisdicción determinada en este sentido la profesora Betty abarcará los aspectos tributarios relacionados con el impuesto sobre la renta haciendo especial mención a la propuesta de la organización de cooperación y desarrollo económico que ha realizado sobre el tema y que ya más o menos mencionó al principio perfecto muchas gracias sí recordemos que entonces el problema que estamos teniendo aquí y digamos a los efectos de tratar de centrar la atención en donde está el problema principal vamos a partir de que la plataforma digital efectivamente está haciendo una actividad de intermediación en cuyo caso el problema que entonces nosotros estamos pasando a tener aquí pasa a ser donde se graba la renta y hay que recordar que todo este problema surgió como un problema de imposición a la renta se digitalizó la economía se desmaterializó y en consecuencia nadie sabía dónde había que grabar unos servicios que se estaban siendo prestados en todo el mundo muy bien como Ignacio decía pues en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo y en consecuencia empiezan a crearse una serie de medidas en el mundo para tratar de captar la tributación a la renta pero ahí es donde vamos a ver cuando veamos esas medidas si realmente nosotros estamos viendo medidas que son de imposición a la renta o están buscando otras formas de captar por una vía incorrecta la tributación de esta actividad el primer caso donde más popular es el impuesto a los servicios digitales y es un impuesto que lo que va a grabar son los ingresos brutos por ciertas actividades digitales de tal manera que se considera que es una suerte de impuesto presunto a la renta pero donde la doctrina se ha negado a calificarlo como impuesto sobre la renta o como IVA de tal manera que consideran que es otro animal extraño que nadie a todas estas entiende muy bien entonces qué es y que el hecho de que lo consideren un aspecto separado distinto del impuesto sobre la renta puede llevar a supuestos de doble imposición ¿por qué? porque eso implicaría en primer lugar que el impuesto a los servicios digitales no estaría dentro del ámbito de aplicación de los tratados para evitar la doble imposición porque cada uno de los países que crea los impuestos a los servicios digitales podría fijar distintos factores de conexión es decir por ejemplo en el caso de las plataformas de las que estamos hablando algunos podrían considerar que lo importante es el lugar de la localización del vendedor que ofrece el bien otros podrían considerar que lo importante es la localización del comprador otros podrían decir que ambos y ahí entonces se produciría un solapamiento de los tributos que habría que pagar y también evidentemente la existencia de este tributo se solaparía con el impuesto sobre la renta porque si recordamos él nació pues simplemente buscando grabar esa renta que se estaba escapando porque estaba totalmente desmaterializada también otro caso que vemos mucho sobre todo en latinoamérica son las reformas del impuesto al valor agregado para incluir dentro de la lista de servicios grabables a los servicios digitales y con eso simplemente dan por cerrado el tema pero es que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que graba una manifestación de riqueza que tiene que ver con el consumo no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta entonces estaríamos cambiando al contribuyente que en definitiva debería estar haciendo el pago del tributo correspondiente en la medición de riqueza que deberíamos considerar aquí hay un caso curiosísimo mexicano muy reciente donde se crea un tributo que deben pagar las plataformas que administren servicios de paquetería equivalentes a un 2% de sus rentas y dice literalmente por el aprovechamiento del uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México o sea pareciera que es uno de esos casos donde dicen bueno como Ciudad de México da internet y permite en consecuencia que exista la conexión entre vendedores y compradores y que las plataformas puedan ofrecer sus servicios ya eso es suficiente para que se cree este tributo que al decir de la Ciudad de México no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta pero entonces ¿de qué estamos hablando? cuando vemos las medidas ya globales o las medidas internacionales vemos que la OCDE habla de una propuesta que ha sido denominada el pilar 1 que para ellos tiene que funcionar conjuntamente con las reglas tradicionales del impuesto sobre la renta es decir funciona como una suerte de segundo nivel dentro del impuesto sobre la renta por lo cual va a requerir que existan reglas específicas que eviten la doble imposición y en el caso de la propuesta de la OCDE a pesar que ellos fueron los primeros que salieron adelante con la idea de la creación de valor podemos empezar a ver que se habla que solamente una parte de las rentas residuales va a ser atribuible a todos los mercados en los cuales se comercian los bienes y servicios digitales es decir el nexo que en definitiva terminó escogiendo la OCDE terminó siendo la localización de los mercados en el caso de este tipo de plataformas digitales se atribuyen por reglas específicas que está creando la OCDE en este momento por mitades los ingresos de las plataformas digitales por mitades a la jurisdicción donde se encuentra el vendedor y el comprador del servicio que es intermediado a través de la plataforma usando para saber dónde se encuentra cada uno indicadores específicos como las direcciones de facturación los IP etcétera otra propuesta internacional es la incorporación del artículo 12b al modelo de la ONU donde ellos lo que dicen es vamos a simplificar esto y vamos a establecer una tributación compartida entre la residencia y la ubicación del pagador de la comisión correspondiente el problema que se genera allí es cada contrato de plataformas digitales es distinto y el pagador de la comisión correspondiente puede ser cualquiera puede ser el vendedor puede ser el comprador pueden ser ambos puede haber un supuesto de autorretención por parte de la propia plataforma de tal manera que definir quién es el pagador se vuelve un poco complicado en este tipo de soluciones y por último la Unión Europea que tiene una propuesta de impuesto a los servicios digitales que está detenida en espera de ver qué ocurre con el pilar 1 y también ha hablado de la existencia del establecimiento permanente digital pero del establecimiento permanente digital realmente les va a hablar ahora Ignacio cuando toque enlace a este tema con el impuesto sobre actividades económicas Sí, gracias profesora el impuesto a la actividad económica es un impuesto municipal que grava perdón vuelvo a empezar ahorita nos estamos trayendo todo a Venezuela desde el punto de vista local y municipal entonces en ese sentido el impuesto a la actividad económica es un impuesto municipal precisamente que grava el ejercicio habitual en la jurisdicción del municipio de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente eso es textualmente la definición que propone la ley orgánica del poder público municipal esta ley como norma armonizadora que recoge el desarrollo jurisprudencial y doctrinario respecto a este impuesto desde el siglo pasado para establecer los aspectos esenciales del impuesto su hecho imponible los sujetos pasivos base imponible los tipos de actividades grabadas cuáles son los criterios o factores de conexión adoptados para vincular esas actividades e ingresos con un municipio a los efectos de atribuirle a ese municipio el poder tributario entonces es muy importante tener en este momento presente la ley orgánica del poder público municipal porque como veremos más adelante hay municipios que han intentado ir más allá y grabar o establecer criterios de vinculación distintos a los que vamos a explicar ahorita el criterio de vinculación tradicional del impuesto a la actividad económica es la territorialidad que implica hoy por hoy la realización de actividades económicas en o desde el territorio del municipio determinado esta territorialidad se configura con la presencia física del sujeto pasivo en un territorio para las actividades comerciales de industria por un lado esta presencia física se manifiesta a través de la figura del establecimiento permanente municipal en o desde el cual se realiza la actividad económica mientras que para las actividades de servicios se manifiesta mediante la prestación habitual de los servicios en un municipio determinado durante un periodo determinado y subsidiariamente a través del establecimiento permanente esta territorialidad configurada por la presencia física no solo es criterio de vinculación del impuesto a la actividad sino que además es un elemento imperativo de su hecho imponible es decir es su aspecto espacial no puede configurarse el impuesto si no hay presencia física o lo que es lo mismo sin establecimiento permanente en actividades de industria y comercio no hay impuesto si no hay establecimiento permanente exacto sin la prestación física de servicios durante un periodo determinado en actividades ni servicios no hay impuesto ello cobra particular importancia al considerar que este principio de territorialidad busca evitar en pocas palabras que el impuesto sea un impuesto confiscatorio por consecuencia de por ejemplo una doble o múltiple imposición que pudiese afectar eventualmente a un negocio que lleve a cabo su actividad económica en diversas jurisdicciones municipales y que en definitiva afecta su capacidad contributiva y por extensión su derecho a la propiedad eso hace que la territorial no sea un simple capricho la razón por la cual la ley orgánica del poder público y municipal establece esta norma de en y desde es para alinear el gabán del impuesto a las actividades económicas con la ubicación física del negocio eso significa respetar las actividades que son económicamente significativas respetar la manifestación de riqueza manifestar la creación perdón respetar la creación de valor por ello la importancia de este en o de esta regla que al final es una concreción de la regla de origen estriba en que en principio es ahí es en o desde ese municipio que un negocio crea su valor donde tiene su sustento económico y operativo real y donde en teoría genera su riqueza muestra de ello es por ejemplo la norma de atribución de ingresos a los establecimientos permanentes es ese establecimiento permanente que sólo pagará impuestos en proporción a los ingresos que ese establecimiento permanente genere en o desde ese municipio no sólo los totales de la compañía sino sólo los desestableciendo permanente en definitiva sin esta presencia física y sin el cumplimiento de los demás requisitos que ya mencionamos una compañía o individuo no puede ser considerado sujeto posible en ese sentido ya entrando más de forma concreta a las actividades de plataformas digitales las reglas actuales del impuesto en mi opinión bajo la ley orgánica del público principal cubre las actividades digitales el problema no es un tema de gravamen es un tema del nexo del criterio de vinculación tradicional como mencionamos antes el gravamen se dificulta en aquellas actividades que son completamente digitales como por ejemplo el primer escenario en el cual los rapideteros no son trabajadores y la plataforma sólo presta servicios de intermediación en línea porque la plataforma digital allí podría no tener presencia física en los municipios en los que técnicamente ofrece su servicio rapid por ejemplo podría no tener oficinas en el municipio de Chacao a pesar de que ahí tiene usuarios y rapidenderos en cambio se facilita en aquellas actividades cuya realización es física y que sólo usa medios electrónicos para facilitar su realización como lo sería el segundo escenario en el cual los rapidenderos sí son trabajadores y es la plataforma en consecuencia quien presta estos servicios físicos de adquisición y entrega de bienes y servicios ahí si se cumple con los elementos constitutivos de la presencia física en materia de actividades en servicios podría interpretarse que ese municipio puede grabar estas actividades evidentemente todo esto tiene que evaluarse caso por caso y ordenanza por ordenanza que me lleva a lo siguiente y más o menos lo asomaba antes desde el año 2020 para acá desde finales diciembre noviembre diciembre 2020 para acá hay municipios que han dictado ordenanzas con especulaciones que violan la ley orgánica del poder público municipal como norma armonizadora la armonización tributaria es una herramienta en definitiva para garantizar los derechos de propiedad capacidad contributiva y no confiscación de los ciudadanos pero también para garantizar el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos estos municipios han pretendido grabar realmente con cierta carencia de técnica legislativa desde el punto de vista del contenido actividades realizadas por medios electrónicos y han pretendido también crear una figura de establecimiento permanente digital o una presencia digital que hoy por hoy no solo va en contra de los populados tradicionales de territorialidad recogidos en la ley orgánica por público municipal y que ha sido desarrollo jurisprudencial y doctrinario desde el siglo pasado sino que además lo hace prácticamente ni siquiera describiendo que realmente qué significa esto qué significa un establecimiento permanente digital con esto no se quiere decir aviso que esto que no sea necesario modificar el impuesto a la actividad económica al final este impuesto se creó en un momento en el que los negocios físicos y tradicionales mejor conocidos como negocios brick and mortar eran la norma pero en este momento la cosa ha cambiado ahora son los negocios digitales los que parecieran estar vía para dominar en el mercado pero esta sin lugar ahora no es la vía para que los municipios modifiquen sus ordenanzas y cambien los elementos esenciales del impuesto a la actividad económica la ley orgánica por público municipal como forma administradora debe hacerlo antes para uniformar los parámetros de gravamen que al final los municipios van a adoptar y de esa forma garantizar como ya dijimos el derecho a la propiedad la seguridad jurídica y también los ingresos de los municipios lo contrario implicaría un gravamen expuesto desorganizado desarticulado con alto riesgo de doble imposición y que afecta en definitiva la capacidad contributiva y la seguridad jurídica de los ciudadanos considerando en este entonces el verdadero propósito de la territorialidad en el impacto a la actividad económica que tiene que obedecer a la creación de valor y a la manifestación de riqueza una de las propuestas internacionales que ya ha sumado la profesora Betty que podría ser utilizada como guía para una eventual reforma del impacto a la actividad económica es la propuesta que plantea la Unión Europea esta propuesta está basada en la creación de valor en la verdadera manifestación de riqueza y en la operación funcional del negocio que realmente coincide con el basamento de la territorialidad en materia del impacto a la actividad económica basado sobre estos puntos la propuesta busca implementar un nuevo criterio de vinculación que es la presencia digital significativa que genere dadas las circunstancias un establecimiento permanente al cual se le atribuyen los ingresos obtenidos por la realización de actividades económicamente significativas atribuibles a ese establecimiento permanente de esa forma podría evaluarse la implementación de que dicha territorialidad venga dada por el cumplimiento de criterios que permita determinar que en ese municipio existe o no presencia en o desde el cual se realiza la actividad ahora presencia digital podría ser como la propuesta de la Unión Europea que según según la cual la presencia digital significativa y por ende el establecimiento permanente se genera por alcanzar un cierto número de contratos o un número de usuarios determinado o ingresos a través de la interfaz digital y para esto por ejemplo podría resultar especialmente útil el decreto ley de mensaje de datos venezolanos y las estipulaciones generales de contratos de nuestro código civil y de comercio en ese sentido si se configuran algunos de estos criterios se considerará que en ese municipio existe un establecimiento permanente definido en la propuesta de la Unión Europea como una presencia digital significativa mediante la cual se realiza parcial o totalmente la actividad podrían incluso también establecerse criterios como de geolocalización para verificar si alguna de las condiciones se cumple entonces esa presencia digital significativa generaría un establecimiento permanente que se regiría de ahí en adelante bajo las reglas actuales es decir como las así como las actividades comerciales las de industria y las de servicio y todos aquellos supuestos específicos debajo de la ley orgánica del propio municipal y las ordenanzas que cuentan con esos especiales por ejemplo los servicios de agua de lujo de transporte las actividades económicas digitales podrían tener un nexo especial conformado por esa presencia digital significativa y con criterios claros que la determinen lo más importante y aquí con esto culmino de cara al futuro es que una eventual reforma en esta materia alinee el gravamen del impuesto con la creación de valor con el sustento económico la manifestación de riqueza y la operativa funcional del negocio eso conlleva respetar la regla de en o desde es decir la territorialidad del impuesto a las actividades económicas pues allí es donde se realizan las actividades de esa forma en mi opinión no se desvirtuaría ese elemento esencial del impuesto a las actividades económicas que es la territorialidad sino que se le da una nueva arista para popular las actividades descentralizadas con municipios determinados profe no sé si quiera decir algo más yo me permito si hacer la cuña que esta excelente exposición que acaba de hacer Ignacio es su trabajo especial de grado que acaba de ser aprobado con la máxima calificación posible así que esa es la cuña para la especialización en derecho financiero para que ustedes vean la calidad de los estudiantes que egresan de los posgrados así que por favor inscríbanse gracias profe muchísimas gracias profesora Betty Andrade y bueno y al profesor y estudiante Ignacio Andrade ya pronto especialista recibir su título ciertamente esta es la calidad que nosotros esperamos y deseamos en la Universidad Católica Andrés Bello excelente exposición pienso que es un tema sobre el cual hay muchísimo que trabajar y no solamente en nuestro país sino en el mundo un tema realmente bien difícil muchísimas gracias a ambos entonces ya para finalizar con las exposiciones pasamos entonces a nuestro último panelista con el profesor Mario Bariona quien abordará los aspectos mercantiles de estas plataformas el profesor Bariona es abogado especialista en derecho mercantil y en derecho tributario ha concentrado su práctica profesional en las áreas de derecho corporativo y litigio se ha desempeñado como docente en la Universidad Central de Venezuela la Universidad Metropolitana y por supuesto esta casa de estudios en materia de derecho mercantil el profesor Bariona es autor de diversos artículos legales en materia de derecho mercantil y arbitraje comercial y es miembro fundador de la Asociación Venezolana de Arbitraje fue vicepresidente del Comité de Arbitraje de Berancham miembro en número de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y árbitro importante centro de arbitraje nacionales e internacionales bienvenido profesor Bariona la audiencia es suya muchísimas gracias Milena un honor para mí de verdad estar aquí y con una competencia bien dura porque enamorar a los muchachos al posgrado de mercantil después de unas exposiciones como las de las de tributaria y las de derecho laboral pues no va a ser una tarea fácil pero vamos vamos a ver qué hacemos para atraer a los jóvenes a nuestro queridísimo posgrado de de derecho mercantil de derecho corporativo que de verdad que son excepcionales en esta en estas relaciones de 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 las plataformas digitales de distribución de productos comida eh a mí me encanta me ha gustado siempre ir primero hacer una una autopsia una disección de de cuáles son las relaciones que se plantean en 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 el funcionamiento total de la operación porque evidentemente se trata de un contrato innominado imposible que un legislador eh civil código civil última reforma del código civil 1982 o un legislador mercantil última reforma del código de comercio 1955 pudieran imaginar que algún día a través de una un app o una app eh como queramos españolizar castellanizar el término eh podía establecer relaciones jurídicas eh entonces hay que retroceder un poquitico hacer una división de las diferentes relaciones jurídicas que se plantean en un contrato complejo eh como es que es el de distribución de de productos o distribución de comida y aquí eh digamos entro en otra de de atriba en otra discusión eh bastante común con eh mis colegas amigos profesores eh aficionados a la inteligencia artificial y aficionados a los smart contract este donde yo insisto en una posición que por más que hablemos de inteligencia artificial y hablemos de un smart contract siempre nos vamos a remontar al contrato que está en nuestro código civil o que está en nuestro código de comercio y a las reglas que están en nuestros códigos para suplir las faltas de regulación expresa de las partes es decir esa ancla ese 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 anillo que nos une con los contratos tradicionales por más que se ejecuten estos contratos a través de una inteligencia de un mecanismo de inteligencia artificial o de smart contract el el anillo no se puede romper esa esa ancla no se puede despegar estamos hablando de los contratos que desde la época de los romanos vienen regulando nuestras relaciones jurídicas que se optimizan que se se adecúan se actualizan por vía de nueva legislación es cierto que sea que su ejecución se hace más fácil por vía de inteligencia artificial también es correcto pero vamos a ver como un contrato de compra venta como las reglas contenidas en el capítulo de obligaciones mercantiles 102 y siguiente 107 y siguientes del código de comercio se mantienen invariadas por más que la ejecución se efectúe a través de una aplicación en primer lugar se establece una relación entre la plataforma digital de distribución y el comerciante o productor de servicio no sé si pueda utilizar nombres vi que los los anteriores exponentes lo hicieron esto sin hacer cuñas a nadie pero por ejemplo Yumi le ofrece a un productor de comida de estos llamados emprendimientos hoy en día y le dice mira yo puedo distribuir tus productos vienen una primera relación el emprendedor o comerciante o fabricante o productor de comida le dice a Yumi yo estoy interesado que tú seas quien distribuya mi comida viene la aceptación de la oferta que hizo Yumi posteriormente Yumi ofrece al público y le dice mira yo te puedo distribuir estas hamburguesas al precio de tanto con estas características con este sabor con estos aditamentos hoy te mando con una oferta hoy cuestan más hoy cuestan menos el público el consumidor a través de los sistemas de publicidad se entera de la de la oferta y si esa oferta le apetece le provoca entonces acepta esa oferta y se crea entonces una relación bastante compleja entre el consumidor productor o emprendedor y plataforma de distribución del producto es una relación bastante compleja porque vamos a ver que integra contrato de compra venta y integra contrato de prestación de servicios y entrega una red y integra una relación absolutamente innominada novedosa que es que sucede con todo el proceso de búsqueda del producto y de entrega del producto no quisiera haberlo sobrecargado con esta explicación traté de hacerla quizá lo más apetitosa textualmente apetitosa posible para que nos ubiquemos en como en un toque de una aplicación se generan cinco seis relaciones jurídicas mercantiles por supuesto se genera una relación laboral por supuesto se generan múltiples relaciones tributarias vamos a ver ahora cómo esas relaciones aterrizan en nuestro código de comercio en primer lugar entiendo que nuestros queridos escuchas son abogados ya graduados o a punto de estudiantes a punto de graduarse y habrán escuchado seguramente en sus estudios de derecho mercantil sobre la vis atractiva la fuerza atractiva del derecho mercantil regulada en el 109 del código de comercio que dice si un contrato es mercantil para una sola de las partes todos los contratantes quedan en cuanto a él sometidos a la ley y jurisdicción mercantiles excepto las disposiciones concedentes de cualidad comercial no va a suceder pero imaginemos que quien pide la hamburguesa es un médico supongamos que quien pide la hamburguesa es un cantante lírico lo más ajeno a la comercialidad es un escritor un poeta lo más ajeno a ser comerciante pero por efecto del artículo 109 del código de comercio para esa persona y repito sin convertirla en comerciante este contrato va a estar sometido a la ley y jurisdicción mercantil nos lo dice el código de comercio 109 del código de comercio que hizo Yumi cuando le prometió al emprendedor que iba a repartir sus productos hizo una oferta una propuesta propuesta que está contenida primeramente en nuestro código civil pero además está recogida en el capítulo de las obligaciones mercantiles código de comercio artículo 111 dice la propuesta hecha por escrito debe ser aceptada o desechada dentro de 24 horas si las partes no residieran en la misma plaza olvídense de residir en la misma plaza hoy en día la deslocalización del acto de comercio hace que en cuestión de segundos de nanosegundos de fracciones de segundos mi propuesta sea aceptada por alguien en alguna parte del distrito capital del estado Miranda de cualquier parte de Venezuela es decir en una app yo ofrezco un producto a los a las décimas de segundo alguien lo acepta importa hoy en día que esté en la misma plaza absolutamente no estamos deslocalizando evidentemente el acto de comercio cuando hay una propuesta y una aceptación que ocurre se forma un se forma un contrato se formó un contrato mercantil entre Yumi y el emprendedor Yumi dijo yo te voy a distribuir tus tus productos con todo el gusto del mundo mis condiciones para distribuir tus productos son tales y tales y tales en un contrato de servicios lo podríamos subsumir esencialmente en un contrato de obra pero el contrato de obra que está previsto en el código civil queda absolutamente es una ropa que queda absolutamente pequeña para un contrato de distribución de este tipo entonces nos vamos primero a las reglas que ofrece Yumi a quien acepta la propuesta seguramente Yumi tiene en su página web algún contrato de adhesión entonces nos remitimos a las reglas para estudiar e interpretar los contratos de adhesión donde dice el comerciante dice al final con un clic dice acepto estas condiciones se formó el contrato de distribución todavía Yumi no ha repartido la primera hamburguesa pero ya hay un vínculo contractual entre emprendedor productor de hamburguesas y Yumi posteriormente Yumi ofrece estas hamburguesas vamos al app vemos que ofertas hay ese día hamburguesas de tal marca este hoy le damos dos hamburguesas por el precio de una eso es una propuesta eso es una oferta le doy acepto quiero comprar y se origina entonces una relación contractual entre quien desea comerse la hamburguesa comprar la hamburguesa el emprendedor que está representado por Yumi podríamos hablar de un mandato es lo más probable Yumi dice ok perfecto el emprendedor tiene disponibles dos hamburguesas para ti yo te las vendo yo te las llevo a tu casa viene el pago del precio la indicación del domicilio y viene la aceptación de estas reglas y finalmente viene la entrega del producto fíjense como en una simple compra de dos hamburguesas en oferta anduvimos por diversos contratos anduvimos por diversas normas del derecho mercantil y llegamos a dos piedras millares dos 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 puntos esenciales de esta explicación la primera es que cuando yo dije oferta toqué un elemento que ha sido muy golpeado en todo sentido en nuestro país que es son los derechos del consumidor cuando estoy diciendo oferta ya no oferta como propuesta en el sentido del código civil y código comercio sino oferta en el sentido como una propuesta más ventajosa tengo una oferta para ti esto está en oferta nuestro derecho que es un derecho estatal es un derecho público un derecho que está por encima de la negociación de los particulares que es la protección al consumidor que ha tenido un desarrollo inmenso en los países desarrollados va a proteger precisamente al consumidor y esta protección debe entenderse como necesaria como buena como como válida y esa protección que había nacido en los años 80 formalmente en venezuela con la primerísima ley de protección al consumidor desaparece cuando se politiza esta protección al consumidor y se convierte en la ley de precios justos donde desaparece la protección al consumidor y la esa cobija del estado que aún no se ha quitado se concentra solamente exclusivamente en la fijación de los precios olvidando todo un universo una 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 infinidad de aspectos que tienen que ser protegidos respecto al consumidor y que se olvidó para concentrarse exclusivamente en un tema de precios si un tema muy álgido en el momento que se promulga esta ley pero este con descuido absoluto de la protección real que requiere el consumidor el comprador de las hamburguesas recibe las hamburguesas y tiene la precaución pero primero las recibe y pensemos que no abre el paquete en el código de comercio hay un artículo que habla de la recepción de mercancías a fardo cerrado fardo entendido como saco y esa recepción a fardo cerrado tiene toda una serie de consecuencias jurídicas en nuestro código de comercio en el contrato de compra venta mercantil lo pueden leer lo pueden consultar cuando quieran pero no nuestro consumidor tiene la precaución de abrir la bolsa y le dice al repartidor al trabajador que llevó trabajador según los laboralistas que me antecedieron le dice mira ya va estas hamburguesas son de salmón son de pescado yo pedía hamburguesas de carne además están frías implica una no aceptación de la mercancía nuevamente tema regulado por nuestro código de comercio el repartidor el personaje de Yumi que llevó las hamburguesas dice mira ese no es problema mío yo dejo el paquete y lo doy por entregado es decir yo cumplí mi parte contractual Yumi a quien yo represento cumplió su parte contractual yo lo considero cumplir el que recibe las hamburguesas dice no yo no me voy a quedar con esta ¿qué puede hacer? si existiera una protección al consumidor bien entendida podría acudir a los organismos de protección al consumidor y ustedes dirán inmediatamente queridos estudiantes queridos participantes del foro ustedes dirán inmediatamente pero ¿quién demonios va a ir a una oficina de protección al consumidor o va a ir a un tribunal para reclamar que los hamburguesas llegaron mal y aprovecho y conecto con mi otra gran pasión que es el arbitraje y les cuento que en la unión europea por ejemplo ya se está implementando el arbitraje online el arbitraje por vías electrónicas precisamente para atender casos de protección al consumidor que aquí los estamos llevando a propósito los estoy llevando a la forma más rústica más básica que son dos hamburguesas pero imagínense ustedes una persona que compra un pasaje de avión que compra un pasaje de tren que compra un servicio de internet para la casa o un servicio de televisión por cable para la casa y no que funciona esa esa en una de las directrices de la comunidad europea está previsto el arbitraje en forma electrónica para resolver con grandísima celeridad porque eso es simplemente escribir hacer el reclamo y una persona atiende ese reclamo y lo 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 procesa y dice cuál de los dos tiene razón si si el si el si el y el emprendedor o si tiene la razón el señor que recibe la hamburguesa tiene razón mis queridos colegas defensores de la de la de los de la inteligencia artificial que este tipo de arbitrajes se podría resolver en base a los algoritmos que se han diseñado de manera que no sea una persona la que decida cuál de los dos tiene la razón sino que sea una un elemento una máquina de inteligencia artificial que define en base a lo a lo planteado en algoritmos de ahí a decir que un caso complejo de comercio internacional pueda ser resuelto por inteligencia artificial hay un camino bastante largo y me perdonan que no comulgue con esa con esa idea pero volviendo a lo nuestro no tenemos ley de protección al consumidor en Venezuela actualmente que podemos plantear nos iremos a tribunales iremos a jurisdicción mercantil aplicaremos las normas del código de comercio sobre recepción de mercancías venta de mercancías mandato mandato mercantil etc etc y vendría otra discusión que nuevamente la planteo con con cierto picante con cierta dosis de pimienta para nuestros queridos estudiantes para animarlos que se ven al posgrado de mercantil y es decir yo me podría incluir en el app una cláusula de arbitraje que cuando yo le dé al app este aceptada la compra yo quiero comprar estas dos hamburguesas de ahí en adelante todo lo que suceda con mis dos hamburguesas va a un arbitraje si consideramos que la cláusula arbitral es válida cuando está escrita pues entonces cuando está escrita y yo le doy aceptar y estoy aceptando tanto el arbitraje como estoy aceptando las demás reglas del contrato de Yumi hay autores que no hay autores que dicen que la cláusula arbitral tiene que ser expresamente aceptada con una expresión de voluntad clara concisa de quien la recibe y decir yo quiero una yo estoy de acuerdo con ir a una cláusula de arbitraje cierro con esto la posible litigiosidad acerca de las dos hamburguesas y me devuelvo al campo netamente mercantil para concluir con un razonamiento que yo estoy seguro que los enamorará y se vienen todos al posgrado de mercantil qué pasa con aquellas cosas que no hayamos previsto por escrito las partes que no hayamos previsto expresamente en el en el contrato en el contrato entre yumi y emprendedor dos entre yumi y consumidor tres en el contrato entre emprendedor y consumidor necesariamente obligatoriamente van a existir cosas que nosotros no hemos previsto es imposible lograr un contrato hermético completo absolutamente que se autoexplique que aplicamos entonces cuando dejamos de prever alguna cosa que era importantísima para el contrato entran a funcionar los famosos usos mercantiles no la costumbre porque son dos términos que se tiende mucho a confundir en en nuestra práctica porque la costumbre recuerden artículo 9 del código comercio implica la ausencia de una norma expresa que regule una situación entonces entra a funcionar la costumbre mercantil el uso no el uso es una práctica tan reiterada que inclusive puede estar por encima de la contratación de las partes en el caso que estamos exponiendo los usos mercantiles cuando vamos a un restaurante y el restaurante nos pone un plato en frente y unos cubiertos nosotros lo negociamos con el restaurante hizo falta que yo dijera mira yo me voy a sentar a comer pero ustedes ponen plato y ponen cubierto la respuesta es no yo no necesito hacerlo yo no necesito negociar previamente porque me ponen un plato y porque me ponen unos cubiertos me los ponen porque es un uso mercantil de tal manera que estos usos mercantiles regulan entonces muchísimas situaciones de nuestra relación yumi emprendedor emprendedor consumidor consumidor si estos usos mercantiles ya no pensemos en las plataformas digitales locales de comida si estos usos mercantiles son de una de una práctica tan reiterada y son de una importancia que alguien se sienta y hace una lista de estos usos mercantiles y qué significan y qué implican cada uno de estos usos que estamos estamos enfrente del famoso soft law o derecho consuetudinario que va por encima de las regulaciones mercantiles locales veo que aparece Milena en cámara lo cual implica un avance implacable del cronos y coincide con que yo había llegado básicamente al final de mi exposición que espero que haya despertado el apetito de los jóvenes a inscribirse en nuestros posgrados derechos mercantiles y derechos corporativos gracias a las autoridades de la universidad católica gracias a usted profesor bariona y bueno nuestro agradecimiento nuevamente al profesor césar carvallo ever castillo bete andrade ignacio andrade y a usted profesor mario bariona por estas exposiciones ciertamente el tema del comercio electrónico el comercio a través de plataformas digitales ciertamente implica unos retos importantes en la regulación jurídica en sus aspectos ciertamente mercantiles laborales y tributarios observamos a través de sus exposiciones esto es un tema que más bien lejos de estar resuelto o zanjada pues las dudas al contrario comienza un nuevo camino de estudios en estas en estas áreas con estas aristas distintas los invitamos a formular a los que nos quedan los participantes que nos quedan esta avanzada tarde ya llegando la noche a formular sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas allí ya tenemos una pregunta del profesor Juan Bolinaga una pregunta muy interesante que si bien está enfocado en principio para el derecho del trabajo sin embargo si alguno de los panelistas quisiera aportar algo a esta respuesta desde su punto de vista desde su área de experticia le invitamos también a que pueda dar su reflexión la pregunta es la siguiente reconocida la laboralidad de los trabajadores en la plataforma y siendo que estas plataformas constituyen fuentes de una importante cantidad de datos big data y buena parte de las decisiones se toman en base a esos datos y mediante la aplicación de algoritmos cabe preguntarse si los trabajadores tienen derecho a conocer esos datos y su utilización y si el diseño y aplicación de algoritmos perdón y el diseño y aplicación de algoritmos cuáles son los límites y cómo queda el copyright en caso de que el diseño de la plataforma sea de un tercero distinto al empresario es un tema complejo con una pregunta aún más compleja porque incluye entonces la big data si esta pregunta en principio dirigida como dijo el profesor de castillo sin embargo si algún otro profesor desea agregar luego que el profesor Evel Castillo nos responde la pregunta algo más pues será bienvenida la exposición adelante muchas gracias profesora Milena muchísimas gracias por la pregunta de hecho me encanta me encanta la pregunta tiene varias aristas a través pero en principio yo me aventuro a decir que no en definitiva los trabajadores no tienen derecho a conocer cómo funciona esa big data o cómo se interrelacionan esos datos y cómo se administra ¿por qué? recordemos que en el derecho del trabajo y tal como lo indicó el profesor Carballo en su ponencia hay uno de los elementos característicos del contrato de trabajo o existenciales esenciales que es la ajenidad el trabajador es ajeno a la propiedad y a la ordenación de los factores de producción no es su propiedad y no puede acceder a estos elementos como en el caso de la big data no podría en principio teóricamente acceder a o conocerlos en ese aspecto y en caso de que acceda a eso tendría que ser regulado de una manera específica debería tener un deber de confidencialidad y en todo caso yo pienso que no podría ser cualquier trabajador sino tendría que ser trabajadores calificados en el caso que sea un tercero mucho menos mucho menos pienso que puedan acceder a eso a esas a la a la big data o a los datos contenidos pues dentro de las aplicaciones porque no son de su propiedad característica especial del derecho del trabajo el tema de la genidad que siendo ajenos a los factores de producción ajenos a la titularidad a la propiedad de esto pues teóricamente no pueden ahora bien en Venezuela se suprimió el tema de la ajenedad como bien explicó el doctor César Carballo en su exposición pero sin embargo nuestra jurisprudencia emanada de la sala de educación social sigue de manera criaturna pacífica pues indicando que es un uno de los elementos característicos o esenciales del contrato de trabajo y a veces utilizado también como ese elemento clarificador para saber si se está en presencia o no de una relación distinta a la laboral porque no podría pues acceder en principio o conocer el trabajador a esa propiedad ¿Cuáles son los límites? Bueno por lo pronto no hay nada regulado en lo laboral y en ese caso pienso que los límites son los previstos en el en el derecho civil derecho de propiedad en el derecho común por así decirlo y me atrevo pues a indicar o asegurar afirmar que no podrían en definitiva pues acceder a a esos a esos elementos o a esa data o esa administración de la base o la teoría de los datos que tengan y contenidos me parece que no no sé si alguno de los otros profesores dentro de su área de experticia quiere agregar algo al respecto y me parece pues que esos datos tal como lo acabo de indicar no deberían ser utilizados por los trabajadores más allá pues en el caso contencioso probablemente si fue fue despedido por el algoritmo habría pues entonces ya sería únicamente y específicamente a los efectos de demostrar hechos en cuanto a la existencia o no de un despido o de algún punto en particular pero en conflicto pero que puedan acceder a los datos pienso que no muchas gracias profesor castillo ya modo conclusión si si alguno de los panelistas quisiera agregar algo sobre este punto por mi lado no profesora creo que quedó bastante claro desde el punto de vista laboral bueno hemos visto que ya agotamos el tiempo un tema muy interesante y quedará bueno para muchas conferencias a futuro damos bueno las gracias nuevamente a los profesores César Carvalho Iber Castillo Betia Andrade Ignacio Andrade y profesor Mario Bariona por su colaboración académica su tiempo para discutir estos temas de tanta actualidad y agradecemos a todos los asistentes por su interés en seguir actualizándose en temas jurídicos y los invitamos por supuesto a las inscripciones de posgrado de derecho muchísimas gracias profesores muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima gracias a la Universidad Católica y gracias Milena por esta oportunidad muchísimas gracias por esta oportunidad bueno hasta luego chao muchísimas gracias 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 gracias